muy buenas a todos chavales que no sé qué es la pantalla de ps4 como bueno como veis tenemos dos actualizaciones una de metal y al 5 de phantom pain versión 1.08 uno ocupa 700 me gana más 22 minutos me queda y aquí está la gorda chavales en la que todos esperamos en el auto 5 versión 1.17 9 gigas me quedan 6 horas sin queda pondremos de reposo y tendréis vídeo durante el día en el día de hoy vamos en que suscríbete a mi canal si no te comentas favoritos nos vemos en el próximo vídeo adiós